Independiente aliviado a medias tras avanzar en la Copa Argentina y cuestionado por sus hinchas por los flojos rendimientos, tendrá un desafío difícil por delante cuando reciba al ascendente Talleres de Córdoba en Avellaneda, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Superliga. El encuentro se disputará desde las 8 en el Estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Diego Aval y la televisación de Fox Sport Premium. El rojo le ganó el último jueves a 1-0 a Defensa y Justicia en el Estadio de Quilmes y logró pasar a cuarto de final de la Copa Argentina, pero sobre el cierre recibió algunos silbidos de sus seguidores debido a la actuación poco convincente. Algo similar había ocurrido la última vez que jugó como local por la Superliga en la sexta fecha, cuando igualó 2-2 con Lanús luego de ir ganando 2-0. Luego en la fecha pasada, el conjunto dirigido por Sebastián Becacese se impuso como visitante de Atlético Tucumán por 1-0, resultado que le dio algo de aire al técnico tras el conflicto que lo llevó a sancionar con dos fechas a Pablo Pérez y a apartarse en plazos fijos a Nicolás Domingo. Pasado el lapso establecido por el entrenador, Pérez fue concentrado nuevamente y no se descarta que incluso sea titular frente a la T. El ex-Bokey Newells pelea por un lugar en la mitad de la cancha con Carlos Benavides, mientras que la otra duda de Becacese pasa por el mismo sector, donde Alan Velasco y Alan Soñora también se disputan una posición. En tanto, Alan Franco, quien sufrió un traumatismo lumbar producto de un fuerte golpe que lo obligó a pedir el cambio en el partido con defensa, no será de la partida. Por su ausencia, el uruguayo Gastón Silva se correría como marcador central, compartiendo sagas con Nicolás Figal, mientras que Juan Sánchez Miño pasaría a jugar como lateral izquierdo. El conjunto cordobés viene de ganarle como local a Gimnasia por 2-1, y ese resultado le permitió alcanzar los 16 puntos, dos menos que el líder Boca. Pero los buenos rendimientos de talleres se dan en medio de un calendario apretado, ya que el próximo viernes jugará con Atlético Tucumán por Superliga y el lunes siguiente con Almagro por Copa Argentina. De cara a su visita a Avellaneda, hay tres jugadores que vienen entrenando diferenciado por diversas molestias, Tomás Pochettino, Enzo Díaz y Franco Fragapane, pero que llegarían a jugar en el Libertadores de América. En tanto, Andrés Cubas, uno de los futbolistas más destacados del equipo, no será de la partida tras ser expulsado frente al Lobo. Las formaciones son las siguientes, Independiente sale con Campaña en el arco, Silva, Figal, Franco, Busto en la defensa, Romero, Domínguez, Sánchez Miño, Pablo Pérez, Blanco en el medio campo, y Romero como único 9. Y talleres sale con Herrera en el arco, Godoy, Tanaglia, Gandolfi, Medina en la defensa, Fragapane, Navarro, Méndez, Pochettino en el medio campo, Menéndez y Bustos como doble delantero. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido, nos veremos en la próxima, chao. El jugador Tanaglia, tocaron mal, recupera Pablo Pérez, recupera Independiente, Pablo Pérez se mete en el área, atención, espera Sino Romero para el gol, viene para Asimino, ¡Gol! 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 De Independiente lo hizo Cecilio Domínguez por el medio del área, entró como un nube del nube de 9 clásico, decía, el centro vino de una pelota bien recuperada, entre Pablo Pérez y Bustos, la pelota quedó por un centro muy manso, muy tranquilo, llegó la marca Silvio Romero, y quedó libre para Cecilio, que define con simpleza, con cara interna del destino derecho, para comenzar a ganar en esta noche, un triunfo que merece Independiente, que no tiene nada que ver con el que vimos el otro día en Quilmes, y lo confirma con este gol de Cecilio Domínguez, que vuelve a besar la red, señoras y señores, a los 34 minutos, se abre el score aquí en Avellaneda, está ganando el rojo, bien por Pablo Pérez, mejor definición de Cecilio, ganar Independiente, Independiente 1, la C 0, Cecilio Domínguez, el autor del gol, ganar rojo 1-0. Y la jugada había comenzado por el centro, con una subida de Sánchez Mío, un remate defectuoso, decíamos, bueno, para qué le pegó, tenía opciones, el rebote que le cayó, creo que era Medina, la pelota, en el rechazo que le pegaba a Bustos, casi nada, carambola, y de allí partía a San Pablo Pérez, que con tranquilidad llegó hasta el fondo, levantó la cabeza, y con el borde interno de su pie, puso el centro, el punto pegado para la llegada de Cecilio Domínguez, que cerró, lo único que tuvo que hacer es empujarla, el paraguayo, decía hace un ratito, casi no tenía participación Pablo Pérez, es el que termina dando el pase, era malo de Cecilio Domínguez, el autor del gol, la independiente, merecidamente, claro, bien, saliendo con el pelotazo largo, para que le vaya corriendo Sánchez Miño, entonces ahí salió Villarro, le dejó corto, anticipa Cecilio, jugó para hacer Sánchez Miño, pegarle que está el gol, ahí está, bien el gol, gol, independiente, lo hizo Sánchez Miño, una salida defectuosa del área, de Guido Herrera, con cabezazo incluido, que dejaron corto, el pelotazo vino desde muy lejos, una bartola larga que sacó Pablo Pérez, me parece, arriba del salto, como les decía de Guido Herrera, pero la tocaron de cabeza mal, allí apareció en el camino Cecilio Domínguez, venía la corrida también Sánchez Miño, le pegó la fuera del área, de zurda suave, para mandarla al fondo de la red, para pasar a ganar el partido, por más diferencia, gana señora, señores independientes, 46 minutos de juego, gana el rojo, vuelve a la victoria, por momentos jugando muy bien, cuando el árbitro dice, que han terminado los primeros 45 minutos, le decía, buena jugada, buena definición, señoras y señores, gana independiente, independiente 2, talleres 0, 46 minutos, Sánchez Miño lo hizo, para el rojo señores. Es claro que la fortuna, también tiene que estar, porque la fortuna a veces, juega, a tu favor, pero, acompaña, un gran primer tiempo de independiente, para un bochazo largo, y una, no se pusieron de acuerdo, entre Tenaglia, y Herrera, salía el arquero, no lo habrá escuchado el central, cabeció a cualquier lado, le cayó la pelota, a Cecilio Domínguez, que la adelantaba, y le caía, a Sánchez Miño, que con el arco vacío, solo tenía que empujarla, y a los 46, del primer tiempo, lo grita Sánchez Miño, lo grita independiente, gana el rojo, de BKC, que parece asomar, la cabecita del agua, gana el rojo, señoras y señores, el centro viene, no, jugaron de pasero, para Guzmán, con el centro, cabezazo, gol, gol, de Talleres de Córdoba, gran salto, en el área, de Tenaglia, para descontar, para marcar el 1-2, señoras y señores, cuando parecía, que estaba todo bajo control, cuando parecía, que estábamos más esperando, el tercero, que el primero de la T, apareció el centro, apareció el salto, y en el área, ganaba Tenaglia, para matar, enfrentazo, para llegar con libertad, eh, a los 34 minutos, puntos de juego, está descontando, Talleres ahora, gana independiente, 2 a 1, Tenaglia lo hizo, el autor del gol, bueno, una distracción, me parece, porque lo hicieron rápido, tiraron el centro, y Tenaglia, solo, yo no sé si, esto a veces, de marcar en zona, yo creo que a los jugadores, es que pueden tener una, una virtud del cabezazo, tenés que, que marcarlos, hombre a hombre, tiene que tener un, un designado, me parece que no lo tenía, Tenaglia, y se viene Talleres, dale. Se viene Talleres, por la izquierda, gran barrida, de Gastón, se viene otra vez, Talleres de Córdoba, enganchando por el medio, allí venía, el jugador Tenaglia, vino para Dairo Moreno, no se me quede independiente, vaya acá, a buscar Guzmán, con el centro, al área, cruce el área, todo gol, gol de Talleres de Córdoba, campaña, la de demasiado pasar, en el medio, hay gol de Talleres de Córdoba, llegando por el segundo palo, es en contra, porque se agarra la cabeza, allí Figal, bueno, lo cierto es que aquí hay gol, la pelota cruza toda el área, señoras y señores, empata la T, un partido impensado, empata la T por descuidos propios, empata la T cuando nadie lo tenía, en el centro vino, en el fondo, debe de la izquierda, y aparece del lado derecho, me parece que fue, gol, para marcar el gol, señoras y señores, dos a dos la cosa, no me pregunten, ni me hablen, Godoy para levantar, y para hacer el gol, hay gol de la T, señoras y señores, dos a dos, se ve que la mecha, genera, bueno, parece casi, la película de terror, estas cosas tiene el fútbol, porque independiente ha sido superior a las talleres, que ampliamente, ampliamente, no quizás, le decíamos en el primer tiempo, quizás por llegada, pero sí, por la tendencia, por la intensidad que había mostrado, pero, por mediante el segundo tiempo, empezamos a decir, ojo que hay varios jugadores que están sin piernas, el primero fue Pablo Pérez, que pidió el cambio, solito y solo por izquierda, tirado en el centro, cruzó todo el área, y por derecha, llegaba Godoy, lo seguía Cecilio Domínguez, que, tampoco llegaba a cerrar, y empata a talleres, prácticamente, sin hacer nada, no había sido, bueno, los de equipo guardobés, está bien, venimos de ganar un partido, sin hacer nada, no, claro, por supuesto, y Saciones insiste, el centro vendrá, del área de la izquierda, es el área de Martín Benítez, atención, pelota que viene al área, la sacaron, le queda así el rebote a Palacios, a ver cómo resuelve Palacios, otro centro al área, FIGA, ahí está, ¡Gol! 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 Del que pendiente lo hizo Nicolás FIGAL, frentazo abajo letal, cuando se muere el partido, el centro vino en el palacio, cabeció FIGAL, lo dejó petrificado, al buen arquero de Talleres, el vuelo de Guido Herrera, FIGAL, casi con sin energía, para salir a gritarlo, FIGAL, casi acariciando el palo, FIGAL, para meter un palazo, a esta caldera que se prendía a fuego, señores, señores, 46 minutos y medio, queda independiente, en un partidazo, queda independiente, en lo que fue una noche, a toda la por, con miles de emociones, con un partido que fue de un lado para el otro, apareció el jugador menos pensado, para definir lo que fue FIGAL, señoras y señores, GAL independiente, independiente 3, esta serie de Corro a 2, 46 minutos, fíjense lo hizo, el rojo ahora sí, y decida rondar, a ver como resuelve Palacios, gran centro del ex talleres, mejor la definición de FIGAL que se le dio, queda un celebrado arriba, y que metió un cabezazo, excelente, pegado al palo izquierdo, de Diego Herrera, que nada podía hacer, para darle, un filado a un partido, que tenía controlado independiente, que le metió dos cachetazos, al equipo de KC, que parecía que los insultos, otra vez caían en el Libertadores de América, y final, los grita fuerte, para que Independiente grite, dale rojo aquí en el Libertadores, para Independiente. ¡Gracias!